Ya va cayendo la tarde, mi amor querido se aleja Aunque no quiera me deja, pues la dominan sus padres Recuerdo cante estos versos, para poder animarme No sabiendo que más tarde, sufriría por el suceso Hasta las nubes lloraron, por nuestra separación Yo me quedé enguayabado, hoy vivo muy preocupado Y vos buscando en el trago, el deshago de mi dolor Mi corazón quedó muy destrozado Mi corazón quedó muy destrozado Me hacía mil juramentos Que nunca me olvidaría, que ella siempre sería mía Que esperara su regreso, que no importaban sus padres Que me amaba con locura, que mañana no era tarde Y me engañó con ternura, y la han visto en Cartagena Contándole al mar sus penas Más nunca ha vuelto a escribirme Y eso parece increíble Porque solía decirme Que ella nunca sería ajena Me gusta ni factible esta condena Me gusta ni factible esta condena Manuel no va No sufra el niño Oiga señor cantinero Repítame esa canción Y otra botella de ron Que desahogarme yo quiero Si supiera donde vive Ahora la fuera a buscar Su ausencia es tan fatal Que felicidad me impide En amores voy buscando El sabor de aquellos labios Cuando los livaba beso Pero ninguno yo encuentro El sustancioso alimento Que hoy estoy necesitando Y poco a poco me estoy acabando 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 Gracias por ver el video.